Hola, hola chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que me estés viendo y donde quiera que estés viendo. Muchas gracias por darle play al video del día de hoy. Hola, hola chicas, hoy vengo de nueva cuenta en colaboración con la compañía Temu a compartirles un haul de moda. Temu ya llegó a México. La compañía Temu nos ofrece un descuento especial del 30% de descuento a la hora de tu compra. Temu es un sitio en el cual vas a encontrar una gran variedad de artículos para el hogar, moda, belleza, calzado, mucha variedad de accesorios y bueno, infinidad de artículos, amigas, a precios accesibles, de alta calidad y cupones increíbles. Con rebajas en todo el sitio y con ahorro de hasta el 90%. Temu también cuenta con envíos gratuitos, devoluciones gratuitas, hasta con un plazo de 90 días. Si tu artículo por algún motivo llegó en mal estado, tienes un plazo de 90 días para hacer esa devolución sin costo adicional. Temu también acepta todas las tarjetas de crédito y de débito y pagos a plazo. Y en esta ocasión, amigas, Temu nos trae un descuento especial del 30% de descuento solamente en estas prendas que yo les voy a compartir en este video. Más aparte, puedes usar mi cupón de descuento del 30% que va a estar apareciendo por acá. Así que ocupa ese cupón del 30% que es el que yo te dejo, que es el mío. Más aparte, el 30% que tienen automáticamente estas prendas que yo te voy a compartir en este video, automáticamente tienen el 30% de descuento. Así que aprovecha de estos super descuentos que nos ofrece Temu. Las invito a todas ustedes a descargar la aplicación Temu y vivir la experiencia de comprar sus artículos favoritos a precios super accesibles. Visiten el sitio web Temu que va a estar en la descripción de este video. Les voy a dejar los enlaces de cada una de las prendas. Ahí va a aparecer también el código de promoción del 30% que nos ofrece a la hora de comprar cualquiera de estas prendas que yo les voy a mostrar. Y ahí también va a aparecer el cupón mío, el que ustedes pueden ocupar el 30% de descuento utilizando mi cupón. Así que amigas, serían dos cupones diferentes del 30% que tienen las prendas que les voy a compartir y el mío. Así que aprovechen y vayan y entren al sitio web Temu. Y ahora sí, vamos a empezar con este haul. Bueno chicas, vamos a empezar con el haul de moda. Y lo primero que yo estoy eligiendo es este que es un vestido. Y así es como llega cada una en sus respectivas bolsitas. Y bueno, este vestido está muy bonito. Este es un vestido como veraniego. Este vestido, amigas, si se plancha, aunque se plancha, yo lo planché porque lo planché pero lo volví a meter a la bolsita. Y no crean que está arrugado. La tela es así, se la voy a acercar para que vean cómo es la tela. Vean, la tela es así amigas, como arrugadita, vean. Como que si estuviera arrugadita y la planché. Siguió así. Que vean, la tela de por sí es así. Es muy bonita. Tiene elástico en la parte de medio. Me encanta este vuelo que tiene en la parte de abajo. Esto que lo hace lucir súper bonito. Es un vestido cómodo para esta temporada de calor, para la playa, para ir al cine, para el parque. Muy bonita, me encantó. Este yo lo pedí en talla mediana. Se las voy a estar modelando para que la aprecien ustedes mejor. ¡Gracias! 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 La segunda prenda que estuve eligiendo, amigas, es esta. Y es un vestidito negro, ni corto ni largo. Un vestido sexy, sencillo, pero sexy a la vez. Y ahorita se las veo. Este es el vestido, amigas. Es un vestido negro, sencillo, pero elegante a la vez. Entonces, la manga es de esta tela transparente, pues hace que no se sienta... Es un vestido cómodo, no es un vestido que cause calor, que las mangas sea algo así como que te mantenga... Que las mangas sea algo que te moleste porque estamos en temporada de calor. Pues no, amigas. Esta es muy cómoda porque tienen las mangas así transparentes, muy bonitas. Acá en la parte de adelante tiene este detalle así de... como arrugadito, donde se jala... Bueno, aquí uno lo puede colocar el largo del vestido. Es solamente jalando estos hilos. Y pues aquí se frunce y lo puedes levantar un poquito por si quieres el vestido más sexy o más así que se te vean más las piernas. Le jalas a esta cintilla que se encuentra acá, en la parte de abajo, y el vestido se hace pues más sexy, amigas. Así como lo... Para que vean ustedes qué bonito horma este vestido. La tercera prenda que estuve eligiendo es esta falda deportiva. Es una falda short, es deportiva, está súper bonita, me encantó. Tiene un lado que es... esta es la parte de atrás, tiene un lado que es más corto que el otro. De este lado es más corto y de este otro lado es más largo. Tiene el shortcito en la parte de abajo, ahí está, miren el shortcito. Les voy a moderar para que lo vean ustedes, amigas. Es una falda, es un short falda súper bonito. Así que la... si vas a hacer ejercicio y por alguna razón se te levantó la falda, pues no se ve nada porque el shortcito les ayuda bastante. Está muy coqueto a la vez. Me encantó, me encantó, se los recomiendo. Si ustedes quieren una falda short para que se vean bien hasta en el jean, es esta la falda ideal para que vayan y la compren y aprovechen esos descuentos, amigas, que nos ofrece Temu. Recuerden que estas, estas prendas que les estoy compartiendo en este video tienen el 30% de descuento automáticamente y si aprovechas mi cupón de descuento del 30%, también obtendrás otros 30% de descuento. Así que con el precio que ya tienen esas prendas, imagínense ustedes con esos descuentos que nos ofrece Temu. Así que esta falda está súper, súper bonita, me encantó. Y es otra falda short, es una falda deportiva. Esta es un poco más larga que la anterior, que les mostré que la negra es un poquito más larguito. Esta tiene, esta parte es la de adelante, ¿lo ven? Esto y este detalle que ustedes ven acá en la parte de adelante hace que la falda se vea súper bonita, súper sexy y nos oculta la barriguita, amigas, porque llega hasta como por acá. Así que no se ve el ombligo, no se ve y si te pones un top, pues se ve muy bien porque no se te marca nada. Está súper bonita esta falda, miren cómo está adelante y atrás es así. No, esta falda no queda ni corta ni larga, tiene el tamaño ideal, pues para hacer ejercicio y no vayan a creer ustedes que se vaya a ver muy así, muy exacto. Es una falda muy bonita y ahorita se la voy a estar modelando. Esta también es una falda short, ahí está. Tiene el solcito en la parte de abajo y en la parte de arriba está la faldita. La tela es de licra, muy bonita, me encantó esta falda. La siguiente prenda que les voy a mostrar la eligió mi hija y es esta blusa que está súper coqueta. Miren qué bonita está esta blusa, los colores están súper bonitos, este rosa que está ahorita pues en tendencia. Este tipo de blusas, amigas, se la pueden usar con falditas, con leggings, con pantalones deportivos, con los jeans y se ven súper bonitas. Me encantó, la tela está súper bien. Vean qué bonita está esto, los corazones, este detalle. Ay, me encantó, esta blusa está súper, súper bonita y se las va a estar modelando mi hija para que la vean ustedes. Lo otro que estuve pidiendo mi hija Mónica es un jeans, un pantalón de mezclilla en este color, en este azul. Aparenta ser un pantalón muy ancho, pero es porque es un pantalón de talle de pierna ancha, es de pretina, no es de elástico, es así, en la parte de atrás. En la parte de adelante es así, es de dos bolsillos, es ancha la pierna hasta abajo. Hasta abajo. Las medidas van a aparecer en un ladito, amigas, para que ustedes se guíen de lo que ella pidió. Y bueno, ahorita se los va a estar modelando ella para que vean ustedes cómo es que le queda el pantalón. Y bueno, amigas, esta es la otra prenda, esta la eligió mi hija Jennifer, es una blusa, es una blusa fresca, aquí en la parte de los hombros tiene este detalle que está descuento. Ella no lo va a poder modelar, amigas, porque pues le tocó estar en la escuela y pues yo me lo voy a probar para que vean ustedes, para que se guíen cómo me queda a mí. Y tal vez a ustedes les queda igual, las tallas van a aparecer acá a un lado, la blusa es muy bonita, muy casual, pero a la vez moderna, me encantó. Y atrás, pues es así, sencilla para la escuela, para el cine, para usar en muchos lugares, amigas, a donde quieran ustedes ponérsela, está súper, súper bonita y súper cómoda, que es lo mejor. Y bueno, ya de último, amigas, pues, mi hija Mónica. Ella eligió este calzado, son unos zapatos negros, estos zapatos, pues, están, estos zapatos, amigas, están en tendencia, los he visto mucho en Instagram, los he visto mucho en Pinterest, y me encantaron, están súper cómodos, ella se los va a probar, también les voy a dejar, también les voy a dejar la talla que ella estuvo eligiendo y me encantaron. Pero vean, es de cordones, la suela es gruesa, son antiderrapantes, muy cómodos, estos zapatos están súper cómodos, de verdad, están súper livianos. Aparentan ser unos zapatos súper pesados, pero no pesan nada, amigas, están súper livianos, súper cómodos, porque ya se los probó y me dijo que están súper cómodos, le encantaron. Y ella lo va a estar modelando para que ustedes lo vean. Y bueno chicas, hemos llegado al final de este video, al final de este haul. Le agradezco a la compañía Temu por enviarme estas hermosas prendas que voy a disfrutar muchísimo, igual que mis hijas, muchísimas gracias Temu. Y bueno chicas, las invito a todas ustedes a que descarguen la aplicación Temu para tener una mejor experiencia y comprar las prendas que a ustedes más les gusten. Recuerden que estas prendas tienen un 30% de descuento y si ocupas mi cupón tendrás otros 30% de descuento. Así que aprovechen amigas todos esos descuentos que nos ofrece la compañía Temu. Así que amigas, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Bye.